¡Vamos! 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 ¡Felga, vapá! ¡Felga, vapá! ¡Papá! ¡Papá, mira! ¡Papá! ¡Papá, mira! ¡Umi, udí, udí, udí! ¡Ay, es abbá. ¡Papá! ¡Adiós, un tombio! ¡ Oh, qué, un bosque! El abrojo, una horm Americana. El abrojo, un bosque, otra vez que te vee. ¿Qué es eso? ¿A ver qué pone? ¡Hima! ¡Has de tres! ¡Him! ¡Hí! ¡Hácelo! ¡Me voy a... ¡Banda! 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 ¡Que sube el el pleno! ¡Ya, me caigo! ¡Gresen! ¡Ya, me vas a tenerlo! ¡Banda! ¡Te voy a tenerlo! ¡Av Tut. ¡Ya, me voy a tenerlo! ¡Esta es el pleno! ¡Thú! ¡Esta es la pleno! ¡Huego de la pleno! ¡Suscríbete al Sérise! ¡Esta es la pleno! ¡Que se que estáis la pleno! Gracias por ver el video. Hola. 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 ¿Dali? ¿Estás aquí? 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 ¿Estás aquí?